hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro nos log déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete a primera vez ahora voy a estrenar tanto a carol como a bella y si está al nivel 25 y 26 los le he leveleado un poquito aunque sea un poquito y hay dos pokémon que están a punto de evolucionar que son el arroz el cual le queda un poquito de en cuanto a puntos de experiencia se trata se refiere para evolucionar y no aprendió nada nuevo carol tampoco y salió naturaleza amable y la cual salió defensiva especial pero la defensa la tiene como salió mala en defensa física y salió buena en defensa especial bueno no es tan desfavorable más bien es no es ni es favorable ni favorable también por lo que se vea y tampoco ha aprendido nada nuevo daniela tampoco carla tampoco aprendió nada nuevo y bella conoce hidropulso golpe aéreo radio burbuja y danza pluma puro staff a favor y ganondorf tampoco aprendió nada nuevo y sin más que decir vamos a continuar vamos a hablar con este sujeto primero que todo juguemos un rato en los almacenes frigoríficos no como todo está todo congelado podemos deslizarnos y todo es interesante en cuanto menos y por aquí no puedo por lo visto no puedo pasar por estas escaleras así que mejor voy por el suelo de aquí y como ven estamos deslizándonos y nos enfrentamos a cuando hace frío hay que abrigarse sabiduría popular eso sí es cierto y nos enfrentamos a simón 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 saca pancir y yo saco a edarros vamos a atacar con demolición que casualidad edarros se enfrentó a un panseis de un operario tengo mal presentimiento me mejor lo cambio por seguridad vamos con carla hubiera colocado a bella pero na también quiero que carla aumente de experiencia para poder evolucionar y por si fuera poco intimidad y fue buena idea porque atacó como disco el cual carla lo resiste y vamos a tirar vamos a pagarle con la misma moneda el triturar pero más fuerte bueno en teoría porque ya casi cae pancir y ganamos experiencia y saca timbur el cual no me conviene para nada voy a colocar a edarros por el simple hecho de ganar experiencia el arroz al campo de batalla y saca a timbur voy a colocar a bella y sacamos a bella y ataca con patada baja vaya suerte que tengo por ahora ataqué con hidropulso olvidé usar ataque en golpe aéreo pero bueno fue un crítico nos espabila ya que no estamos dormidos pero no estamos dormidos así que no recibimos daño así que vamos a nos recibimos mucho daño que diga y con un asa aéreo acabamos con timbur y el arroz no aumenta el nivel todavía de donde no hay no se puede sacar eso también se lo diría popular bueno algo así voy a compartir mi sabiduría si congelan a un pokemon de tu equipo usa con él un movimiento de tipo fuego y podrás derretir el hielo y vámonos ah se me olvida el saori que fail bueno vamos a enfrentarnos a este sujeto vaya tienes agallas para retarme en un sitio tan frío como este venga vamos a combatir y entremos en calor así es nos enfrentamos a kill y el arroz se enfrenta a fanpur vamos a atacar con caratazo es demolición pero yo le digo caratazo porque mire bueno estos son golpes furia al menos no usó un movimiento que que me hace cambiar de pokemon bosses o no me hace cambiar de pokemon pero tengo que hacerlo solo para evitar que duerman al pokemon y ya verán porque llamamos demolición caratazo mira es como caratazo parece caratazo y aumentamos el ataque de el arroz perfecto aumenta el nivel y voy a sacar y voy a sacar a timbur y esta vez voy a colocar a carla para recibir para que reciba experiencia más que nada mira bueno no estaba a punto de aumentar el nivel como el arroz pero voy a voy a colocar a bella para así para que para que reciba los ataques de tipo lucha en lugar de carla wow que astuto guardia baja vamos a hacer asa aéreo sin vacilar ni nada más y vamos a ver si acabamos con timbur no nos hace lanza rocas lo cual es muy fuerte y vamos a hacer asa aéreo y derrotamos a timbur y se acerca una evolución mi cuerpo ha entrado en calor pero la derrota se hiela me hiela el corazón se acerca una evolución what bueno que pasará con el arroz que no evolucionó que raro ahorita vuelvo acabo de darme en cuenta que el arroz evoluciona al nivel 39 no al nivel 29 como pensé yo vaya fail bueno en fin en fin se afín nos vamos ahora mismo vamos ahora mismo esto es un puzle de hielo bueno ese fue el sencillo de realizar y nos enfrentaremos a otro operario incluso en los almacenes frigoríficos mi corazón arde con fuerza vamos a ver Cassiano saca a gordur la forma evolucionada de timbur y bueno voy a colocar voy a usar excavar no mejor o mejor no voy a colocar a ganondor mismamente ya que Bella ya está débil y se me olvidó curarla pero bueno no pasa nada al fin ganondorf no es tan pesado como gordur vamos a hacer carga de fuego y como ven ganondorf es más rápido que gordur aunque ya sea por la diferencia de nivel o porque gordur es uno no es precisamente el pokemon más rápido que del oeste una mejor voy a curar a voy a ver si tengo alguna que otra y bueno tengo una hiperposión para curar a Bella y así poder cambiar a ganondorf espero no 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 haya perder a ganondorf así que voy a colocar a Bella aunque tenga tumbada digo lanzarrocas aunque tenga lanzarrocas voy a colocar a Bella por el simple por la simple razón fue crítico vaya suerte la mía justo cuando tenía un dog leg y ya cae debilitada de un lanzarrocas bueno no pasa nada es una lástima la verdad el Pokémon que me que he conseguido en el Puente Fallenza no duró mucho serio 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 business vamos a hacer golpes furia y listo derrotamos a Gordor y ganamos oh no vaya suerte la mía lo que le pasó a a Bella es una pena voy a quitarle el repartir experiencia de ese lado voy a equipar a Karol mismamente por qué no y ganó Andorfez en las últimas así que voy a curar y ahora vuelvo ya he regresado y ya tengo su reemplazo no es una lástima que dog le haya durado tan poco tiempo pero bueno por lo menos tenemos a Majo en su lugar y listo vamos a seguir y listo sigamos y nos enfrentamos a otro operario en estos almacenes frigoríficos está el mejor entrenador de Pokémon de tipo hielo yo mismo no será Brazen o Funko en esta versión Rex saca a Vanillite y si es un tipo hielo bueno Carla no pinta por ahí Carla no pinta así que voy a colocar a Ganondorf si porque Ganondorf aguanta los ataques de tipo hielo ya que es tipo fuego buena idea de parte mía y vamos a usar nitrocarga para cargarnos al Vanillite este Vanillite es un cono de helado parece un cono tiene forma de cono de helado y derrotamos vanillite y saca timbure y voy a colocar a Carla por el simple hecho de la experiencia por la experiencia más que todo más que más que todo y y por cierto no es tipo hielo sino tipo lucha vamos al ataque de timbure y le damos a usemos que aumente experiencia para que Carla evolucione dos pájaros de un solo tiro nos hace espabila y lo aguantamos y vamos a usar psicocarga ya que es ataque tipo psíquico y puede cargarlo así es derrotamos a timbure y ganamos experiencia y ganamos a rex vaya hombre a lo mejor tendría que ir a entrenar al gimnasio de ciudad teja así es el gimnasio de la teja entrena pokemon de tipo hielo y tenemos anti hielo y vamos para el saori a ponernos el saori mejor dicho y nos enfrentamos a combate combate este 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 con frío a pesar de estar bien abrigado se va saca timbure y voy a cambiar a voy a cambiar a carla por por majo y listo cambiamos de pokemon por majo espero que majo no se lo vayan a cargar como a bella bueno menos mal voy a hacer llanto falso y ahora ahora la venganza no se efectúa debido al a la a que utiliza un movimiento de estado más el cambio de pokemon le falta un poquito voy a colocar a carla de nuevo para así evolucionar más que nada y voy a colocar a carla y vamos a a vamos a cambiar espero que se efectúe la venganza de nuevo y listo vamos a hacerle 5 carga y nos cargamos al timbur bueno ya para que venganza igual no lo vas a aguantar toma y bueno estuvo cerca vamos a hacerle finta y derrotamos a timbur y listo saca van y life voy a colocar a carla y listo y vamos a colocar a ganondor al campo de batalla no se va a salvar de la nitro carga esto se lo aseguro y listo aumentamos la velocidad y derrotamos a van y light aumentamos el nivel a carol y carla todavía no que frío si aquí está haciendo en los almacenes frigoríficos está frío no lo llaman almacenes frigoríficos por nada y tenemos hiper poción perfecto solo tenemos una hiper poción así que bueno vamos a ir eh hay alguien ahí por su pollo vamos vamos que frío juntamos juntamos a mi que no paro de tiritar tiritar vaya no me imaginaba que estuvieras escondiendo pero si tanto frío tienes te podemos acompañar hasta afuera si quieres ahora estoy a cargo de cuidar a los pokemon amigos del gran n y no pienso dejar que le pongáis ni un dedo encima vosotros encargados de ellos entendido gran sabio nosotros les plantaremos cara jonathan encárgate de la mitad de acuerdo si pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá si es la primera vez que subo mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo horario a mi canal antes de esper me voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau